Miren amigos, nos manda estas imágenes Víctor Aviles desde Hungría, donde los desayunos son gratis ahí para los viajeros por parte de Caritas. Y vean este restaurante tan bonito. Él se fue de vacaciones allá a Budapest y nos mandó algunos videos para que conozcamos por allá. Ahí mientras estás esperando el tren para irte, tienes bufete gratis. ¿A poco no se les antojó? A mí la verdad sí. Esto es en la terminal de trenes y lo regala la asociación de Caritas. Dice que nos regalaron un desayuno en Caritas. Fuimos a comprar el ticket para irnos a Budapest y nos dejaron un desayuno Caritas. Miren nomás pobrecitos, la barra de desayunos de Caritas para los viajeros. Tienen hasta paraya para niños, lo que es un país de primer mundo. Un país de niños y ahí ponen los contenedores de la comida. Va pasando las charolas. Aquí pones la basura y lo que acabas de comer. Vean nomás, nos regalaron un desayuno. Lo que es primer mundo. Esto es la asociación de Caritas. Miren el comedor de Caritas. Acá nos están diciendo a qué hora sale nuestro tren. Podemos verlo mientras estamos comiendo. Acá nos guardaron nuestro equipaje y la gente está aquí desayunando. Miren nomás qué bonito comedor. Y todo regalado por Caritas. Allá al fondo es el área de los niños. Y ahí están los buques, el bufet. Miren nomás qué bonito. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor denle like. Y compartanlo a quien crean que le puede gustar. Y si no se han suscrito al canal, por favor ahí suscríbanse. Es gratis. No les cuesta nada. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye. Gracias.